¡Aquí está! ¡Aquí está, señores! ¡Y aquí salió! ¡Este es poderoso todo! ¡Es el Júpiter! ¡Mira cómo se me parece! ¡Mira quién está! ¡Cuándo está la banda de Villaguerrano! ¡Sintiendo a su respaldo! ¡Egantando a la playa! ¡Suportando las vueltas! ¡Aquí lo tenemos! ¡Con la vuelta y vuelta! ¡Un tremendo giro! ¡Y ahí te va otro cambio! ¡Y aquí te va otro cambio normal! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Es el poderoso Júpiter! ¡Y esto es mi estado de Villaguerrano! ¡Llamándose la banda de una...